¿Qué es la situación de la UNASUR? A que se respete el mandato de la Presidenta Dilma Rousseff Que fue elegida por voluntad popular hasta el año 19 Y hacer un llamamiento a que la situación se solucione lo más rápidamente posible ¿Se puede hablar formalmente de quién? ¿Institucional o en ciernes de eso, Canciller? Bueno, no lo sé, lo que sé es que hay movilizaciones Que hay acuartelamiento de tropas Es una situación compleja y grave Pero hasta no tener las informaciones definitivas No puedo arriesgar ninguna opinión a ese respecto Primero lo apoyamos Yo creo que es importante que en la región Se dé un respaldo a un gobierno electo democráticamente Creo que en esto hay que ser muy claros Es grave, sería grave para el país Para el pueblo brasileño Pero también para toda la región Una desestabilización a un gobierno electo por el pueblo En ese caso nosotros respaldamos esa declaración Lo que no respaldamos y son cosas separadas Es por ejemplo la declaración del Frente Amplio Respaldando a Lula Un expresidente cuestionado Involucrado a casos y a hechos de corrupción Que creo que eso son cosas separadas Y ahí me parece que lo importante es Nosotros como país de la región Sin inmiscuirnos en los asuntos internos de otros países Respaldar un gobierno democrático Pero también separarnos de esos hechos de corrupción Donde tiene que actuar la justicia Adhiriendo a esta iniciativa del doctor Tabaré Vázquez De nuestro presidente como nucleando a UNASUR En la defensa irrestricta de la institucionalidad En el hermano país de Brasil En dejar en claro que hay que lograr Que los diferentes procesos tomen su cauce Si la justicia va a actuar Lo debe hacer sin vulnerar el principio de inocencia Como se venía dando con la situación del expresidente Lula En función de que el propio juez Ha reivindicado su papel y su lucha opositora Y aclarando que el hecho de ser designado ministro No impide el alcance de la justicia Lo único que hace es que sea determinada justicia La que lo pueda juzgar Pero allí no hay, como se ha dicho Un obstáculo para la justicia Sino que hay un mecanismo que es posible utilizar Quedando a disposición de los procesos judiciales Cuando se determinen Me parece que estar alertando sobre golpes de Estado No es una cosa inteligente Me parece que es bastante torpe Me parece que eso es más bien Tratar de hacer una alianza ideológica Y lo que Uruguay tiene que esperar Es que la salida de Brasil Sea cual sea Sea dentro de la constitución Que funcionen las instituciones Que termine esta enorme corrupción Que hace Que es lo que Lo que al final socava La base democrática del país La base democrática del país